Comencemos en el blog dosis. ¿Están preparados? Sí, también está preparada Ana Arnau. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, Denise. ¿Qué tal? Sí, yo muy bien también. Ya te veo. Y mejor cuando te veo. Ana Arnau, ¿qué haces esta semana? Pues mira, estuve en la inauguración del Mesón de Morella, que es una iniciativa, un nuevo centro cultural para jóvenes en pleno corazón del barrio del Carmen. Ah, muy bien, ¿no? Tiene buena pinta, ¿no? Sí, muy buena pinta. Además, es una iniciativa súper completa y súper interesante. Estuve con la organización. Y yo creo que lo mejor es que sean ellos mismos quienes nos lo cuenten. Mira, pues si ella creo que lo mejor es que nos lo cuenten, que nos lo cuenten. El Mesón de Morella abre sus puertas para convertirse en un centro cultural para jóvenes. Acompáñadme a descubrir todas las actividades que acogerá este histórico edificio en pleno corazón del barrio del Carmen. Bueno, chicas, contadme, ¿qué nos vamos a encontrar a partir de ahora en el Mesón de Morella? Pues nada, hoy inauguramos y hoy tendremos una performance a cargo del colectivo Alvastru y una pieza de danza que viene del Conservatorio de Danza por las alumnas Nuria Yalma y José Luis. Y, nada, durante julio y agosto vamos a hacer teatro, danza, diferentes tipos de talleres artísticos, arte urbano. Seguramente un taller de encuadernación de libro artista. Y ya para septiembre comenzaremos con las exposiciones y probaremos a ver cómo funcionan las residencias. Yo creo que es una oportunidad que se nos da a todos para poder realizar unas actividades culturales dentro de este espacio que es maravilloso y que nos ofrece la Concejalía de Juventud. Bueno, la proyección de actividades que tenemos planificadas para hasta el mes de diciembre yo creo que es un abanico muy amplio y que va a impactar como punto de encuentro, punto de exposiciones, de cine y sobre todo compartir actividades y que vea la juventud también de aquí, de este barrio en concreto, que es un punto en el que está abierto para ellos y lo que queremos es dar la cabida a todo el mundo. ¿Por qué nuestros amigos de Revista de Sociedad tienen que venir sí o sí al Mesón de Morella? Bueno, solamente por ver aquí el edificio este y allá, por supuesto, es impactante y es un punto en el que, por supuesto, nosotros queremos que aquí la juventud venga, vemos que la juventud no pisa espacios, esa juventud de 18 a 35 años y que tienen que venir y venir con ideas, que es lo que queremos, queremos transformar en actividades de nuevo impacto. Exposiciones, talleres de teatro, espectáculos de danza, de percusión, cineforums, ya lo sabéis, no tenéis excusa para no hacer una visita al Mesón de Morella a partir de este verano. Efectivamente, Anarnau es una gran iniciativa.